Vámonos ahora a Nogales, donde una persona atacó a un perrito con un líquido posiblemente ácido que le provocó graves lesiones en los ojos. El incidente fue denunciado y las autoridades buscan sancionar al responsable. Hace unos días un sujeto roció con una sustancia al parecer un tipo de ácido a un perrito en la colonia Villasonora, en la frontera de Nogales, hecho que fue grabado por una cámara de seguridad. El caso fue turnado a las autoridades y se espera todo el peso de la ley para el responsable. El jueves fue presentada a la fiscalía la denuncia, es lo que tenemos entendido, de un perrito Rosweiler, macho, de edad avanzada, pasaba los 14 años de edad. Es lo que sabemos, que una persona por fuera del domicilio le echó ácido a algún cuerpo, no sabemos si ácido, pero sí fue un químico líquido irritante. Tanto en Nogales como en el estado se tienen reglamentos específicos de protección animal. En la fronteriza ciudad se cuenta con una patrulla especial para casos como este, donde se contabilizan al menos 10, en lo que se espera una resolución final contra los agresores. Existen inspectores ahí también que andan circulando por toda la ciudad y en dado caso que se infrinja este reglamento o que se infrinja otra disposición legal, como es en el caso del código penal, pues ya se le tendrá que dar aviso en este caso a la autoridad, que es el agente del Ministerio Público. El perrito fue atendido y presenta severas lesiones en su rostro y ojos. La Fiscalía General de Justicia en el estado ya lleva el caso y se tiene una orden de restricción al domicilio para el presunto responsable, quien es vecino del sector donde vive Svanch, el perrito lesionado. Noticias Telemax Nogales.